Esta palabra, coaching, cuando la decimos suena muy lindo. Y bueno, debo de confesar que al principio es como haber escuchado Science Thinking. Era como, ¿no? Qué linda palabra, pero... Y bueno, y para eso quiero un poco contarles cómo surge esto del coaching. Este es un correo de la casilla que está mi esposa por ahí. Cómo surge el correo de este coaching. Un día viene mi esposa a mi casa. Se había llegado de Chambiar, en Uruguay, hace unos años. Y nada, me enfrenta ahí, yo no recuerdo qué estaba haciendo bien, pero me dice Gastón, me llegó un correo de un taller. Y se llama tu propio liderazgo. Imagínense en ese momento. Yo soy de Uruguay, del interior, medio rústico, por no decir otras palabras. Y obviamente que yo torcí mi cabeza y la miré como diciendo... Ajá. Me dice, no, pero estaría bueno para ir, ¿no? Mirá, bueno, vemos, ¿no? No, o sea, obviamente que mi cara debe haber dicho todo en esos segundos. Como diciendo, ¿qué me venís a hablar, Viana? Somos en el campo los dos y me venís con que hacer un taller. Entonces, ¿qué me dice después? No, pero Gastón, es de coaching, me dice. Y ahí se ve que yo ya me transformé, ¿no? O sea, cuando me dijo, se ve que de coaching yo me di vuelta y una imagen habla más que mil palabras. Y obviamente que ella automáticamente siguió, no me dejó hablar. No, pero es de coaching, pero está bueno, ¿sí? Me parece que está interesante, podemos ir los dos juntos, como terapia pareja, más o menos, ¿no? Podemos ir los dos juntos. Entonces, me dice, pero es más, hay una charla gratis. Y yo no sé acá, pero en Uruguay cuando decís que es gratis, hay un dicho que dice, derriba un rayo. Entonces, vamos. Dije, bueno, vamos. Obviamente que no tenía mucha voluntad, mi predisposición a ir a hablar de coaching con mi esposa, era cero. Accedí, fuimos a ver esa charla de coaching. Yo obviamente que cuando entré, era como cuando uno entra en un hotel cinco estrellas, ¿no? En pantalones cortos, era como, ¿qué hago acá? Y obviamente accedí a la charla y bueno, y empecé como que, ¿no? Dije, Gastón, tengo que ponerme en cero. Tengo que empezar a escuchar a mi esposa un poco más. Entonces me senté en el taller de coaching con la muchacha. Me explicó un poco, empecé a hacer preguntas, en fin. Charla va, charla viene. Terminó esa charla de coaching y como que salí un poquito, ¿no? Entusiasmado. Y obviamente cuando regresé a la casa, ¿cómo estaba? Con el pecho inflado. Y uno lo dijo, claro. Y yo era como que, está bueno, ¿no? Y automáticamente accedí a hacer el curso de coaching. Y lo loco de esto es que eran pareja, eran terapia, eran desafíos, ¿no? Hacer un curso de coaching en un momento que yo no tenía nada que ver. ¿Y por qué les cuento todo esto? Primero porque hay que escuchar un poco más a la esposa, a la novia, a la señora que tenemos al lado. Porque nos podemos perder una oportunidad a veces. Y tenemos que un poquito hablar de las cosas que vamos a tratar ahora, que a veces nos limitan. Si creemos que eso no es para nosotros y automáticamente lo desechamos. Entonces, un poco quiero empezar por cosas que se hablaron acá. Lo que sí quiero dejar claro que esto del coaching no es que quiera hablar de las metodologías anteriores. Pero esto depende de nosotros. Agregar un granito de arena, nosotros. La otra metodología eran que ustedes, las personas, son las que tienen que hacer cosas. Acá es que nosotros podemos poner un granito de arena. Cambiar nosotros. Esa es la consigna. Entonces, un poco para que vean. Se le llenaron, ¿eh? Quiero un poco definir. Alguien dijo de mañana, hay que definir. Hay que decir definición. Entonces vamos a definir qué es un coach, qué es coaching. Entonces, ¿qué es un coach? Un coach es un colaborador. Alguien que nos facilita nuestras destrezas, que nos apoya para así lograr los objetivos de crecimiento, ya sea una meta, personal o profesional. Entonces, esa foto es representativa. Más allá de que los felicito, nos sacaron el puesto de ir de campeón de repechaje. Ya no somos nosotros. Ya son ustedes ahora. Y es como un entrenador, es alguien quien guía, como vimos en Serious Play ahora en Legos, es quien guía esto. Entonces, el coaching es el arte de hacer coach, de llevarlo a cabo. Y esto realmente, el coaching se aplica a cualquier disciplina, a cualquier índole. Y lo que sí quiero que quede bien claro es que primero hay que arrancar en la casa. Es mucho más fácil. Entonces, las consignas que vamos a hacer son muy simples y realmente que esto para mí ha sido muy importante. Me dediqué, me formé más tiempo en esto y creo que es fundamental para alguien que trabaja en seguridad o en lo que sea. Ok, entonces, un poco que definimos el coaching, que yo lo veo como que todos la tienen clara. Yo quiero expresar ahora, en este pequeño video que voy a pasar, de cómo me sentí yo. Y creo que todos nos hemos sentido en algún momento cuando vienen con Design Thinking o una metodología súper diferente a las que conozco. Entonces, quiero pasar este pequeño video para que vean a ver cómo, si no se siente identificado. ¿Cómo se les queda desde que miren descansos? La directora es aquel que aún sin saber inglés, quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Abrancamos con un review. Ahí serán los problemas de branding. Y el top management tiene serios con certs. Pero estamos en el top of mind del cargo. Nosotros echamos un nuevo approach a algo más punch, appeal, engagement, right? Ese es el killer. ¿Puedo ser un kickoff? Asa. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme andar a hacer un check de budget. Pero no para que haya un check. Andy, saludos callados. ¿Qué opinas? Bueno, creo que es bastante representativo, como lo hemos sentido a veces, cuando hablamos de seguridad, de coaching. Yo recuerdo cuando le hablaba a mi mamá de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Y qué quiero hablar ahora de pilares fundamentales que para mí son los ejes del coaching. Y por eso quiero transmitírselo a ustedes de una manera amena. Y lo primero que nada es el tema de la comunicación. La comunicación tiene que ser importante. El video es representativo de lo que a veces somos nosotros los prevencionistas, señores. Somos ese señor que está hablando y el colaborador no entiende ni papa. Entonces, la importancia de la comunicación en esto es que nosotros tenemos que ser, primero que nada, emitimos. Nosotros somos emisores. Hay un mensaje y hay un receptor. Esta conferencia no se daría si no nos comunicamos. Y así pasa con todas las metodologías. Si ustedes ven las metodologías disruptivas que son las que hemos visto, pasa eso. Tiene que haber una comunicación. Ya sea a través del juego o no, pero tiene que haber. Esa comunicación, si no es al mismo nivel, acá, si no hablamos de niveles que nosotros entiendamos, no funciona. O sea, no llega el mensaje. Y lo importante en seguridad es que nosotros, por ejemplo, tenemos que dejar de ser esas personas que a veces lo sabemos todo y tenemos que empezar a comunicar de una manera diferente. Bien lo decía hoy Pablo el tema de la tecnología. Seguimos haciendo los manuales de seguridad, sí. No los lee nadie, muchachos. Entonces tenemos que nosotros empezar a cambiar. Entonces la comunicación me parece que es fundamental a la hora de hablar de coaching, a la hora de hablar de prevención. ¿Ustedes creen que si nosotros tenemos una comunicación, perdón, asertiva, la gente se estaría preguntando todo el tiempo? ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Cómo lo dijiste? Entonces nosotros creemos que recitando una ley o diciendo un decreto es suficiente y no estamos comunicando. Lo único que estamos haciendo es proporcionando información, que no sabemos si llega o no. Y esa siguiente imagen es porque a veces nosotros los prevencionistas ponemos, que nos encanta tener la razón y aparte de eso somos complicaditos, ¿qué hacemos? Ponemos 140 diapositivas en 4 horas. Como si fuera una maquinita ahí que uno le enchufa un pendra y 140 diapositivas. Entonces creemos que estamos haciendo lo correcto y la comunicación tiene que ser asertiva. ¿Qué quiere decir cuando hablo de asertividad? De pegar en el clavo. O sea, yo no le puedo vender a todo el mundo de la misma manera. Tengo que buscar a las personas. Y hay gente que a nosotros no nos gusta, hay gente que no le gusta la seguridad. Entonces tenemos que buscar metodologías que hagan descubrir por dónde puede ir y no seguir pateándonos como nos pateamos contra el cemento. Entonces tenemos que empezar a comunicar de una manera diferente. Nosotros tenemos que vender la idea de la seguridad, no imponerla. ¿Y qué es vender? Todos nos gusta escuchar de una manera linda, no de una manera de imposición y en prevención a veces imponemos. Entonces la comunicación es un eje fundamental para mí en esto del coaching. Si no nos comunicamos bien, no llegamos bien. Si ustedes se fijan hoy en las multinacionales, uno de los grandes problemas, ¿cuál es? La comunicación. No, es que yo le dije qué me dijo, qué te dije. Entonces tenemos que empezar a dosificar la información y a clasificarlo. Si no, esto no va a llegar a buen puerto. Vamos a seguir haciendo lo mismo y los resultados van a ser exactamente los mismos. Si yo no me comunico bien, ¿qué es lo que pasa? Seguramente no voy a permitir y no se están permitiendo escuchar. Y esa es otra de las cosas que vamos a hablar ahora, el tema de la escucha. Ese es otro pilar fundamental en el coaching. Somos buenazos para hablar. Es más, nos dieron una boca y dos orejas y siempre hablamos mucho más de lo que escuchamos. Y acá cuando yo le digo poner un granito de arena, es que nosotros podemos empezar a escuchar. Ah, es fácil decirlo, ¿no? Es fácil, pero es difícil hacerlo. Miren, ¿cuántos de ustedes se ponen a escuchar realmente la letra de una canción? ¿Por qué? Porque para escuchar tenemos que tener cuerpo, alma y mente. Si no, no estamos escuchando. ¿Sí? Y por más de que yo no quiera asumirlo, no nos guste, muchas veces prestamos más oídos que lo que escuchamos. Muchas veces. ¿Sí? ¿Cómo? Un ejemplo claro que a mí me gusta ejemplificar. El celular. Algunos que lo van a guardar ahora, pero no. El celular. Es imposible que me estén prestando atención. Vamos. Nos pasa a todos. ¿Y saben qué es lo peor? Que no aprendemos a escuchar. ¿Saben por qué? Porque nos hacen con el celular y nosotros se lo hacemos de vuelta. O no, levante la mano a quien nos le han hablado y estado con el celular en la mano. A todos nos pasa. Pero tenemos que empezar a escuchar más. Y cuando digo cuerpo y alma, es prestarnos a escuchar al otro. Estos simposios no se darían si no hay gente predispuesta a escuchar. Si no quieren que escuchar, no vendrían acá. Entonces tenemos que aprovecharlo. Y cuando hablo de escuchar, tiene que ser el corazón. ¿Cuánto nos pasa? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí. Y eso no sirve. ¿Saben qué pasa con la escucha? Que a veces nosotros tenemos información y queremos imponer nuestra posición. No, no, yo sé más que él. Entonces estoy esperando a que se calle ahora para decirle lo que yo sé. Y nos perdemos de oportunidades. ¿A que cuando van a firmar un contrato y ven la cláusula y le explican cuánto van a ganar? Escuchamos. Al menos el 99% de los mortales, ¿no? Escuchamos cuánto vamos a ganar. ¿Y por qué nos cuesta tanto con la política? ¿Por qué nos cuesta tanto con las reglas? ¿Por qué las queremos imponer? ¿Sí? No queremos a veces escuchar esa información. Entonces tenemos que clasificar. Y el tema de la escucha es sumamente importante a la hora de hablar prevención. Entonces, ¿qué pasa cuando no escucho? ¿Qué empiezo a hacer? Y ese otro pilar que vamos a hablar ahora, empiezo a emitir, ¿qué cosa? Empiezo a emitir juicio y prejuicio. Y esa foto que está ahí es porque quiero que entiendan que seguramente muchos de ustedes, si me vieron una presentación en Facebook, tenían prejuicio sobre mi persona, ¿o no? Dicen, ¿no? Ahora está, ¿será bueno ese gringo? ¿No será bueno? ¿Mentirá? ¿No mentirá? ¿Sí? Ahora tienen juicio. Ustedes me están escuchando y empiezan a decir, por ejemplo, está más gordo que en la foto, ¿no? Ahí estaba más chivolo, ahora no está tan chivolo. Y eso es que son juicios. ¿Por qué? Porque son máquinas nuestras que empiezan a procesar información. Yo la miro a usted y digo, linda, feo, flaco, alto, ¿no? Y eso es una máquina que tenemos todos por las vivencias que hemos pasado. Y esa es mi foto actual y ahora hablábamos con Pablo. Y ustedes podrán haber emitido prejuicios, que son cuando no me conocen. Yo prejuzgo a la persona que se baja y digo, bueno, si está sucio será porque no se cuida. Y juzgo cuando empiezo a conocer. Cuando te veo, te juzgo y digo, vos sos fea, vos sos linda. Entonces, ¿para qué le digo esto? Porque un poco me gustaría escuchar su prejuicio, el que se anime, acerca de esto. Eso soy yo. Y me da vergüenza, pero en la realidad. Y ahí, si yo les pregunto cuáles son los juicios que se les vienen, ¿quién se anima a decírmelo? Los bonitos. No a ninguno. Mugriento, roñoso. No quiero seguir, no quiero seguir. Y si no me conocían, ¿cómo saben? Ah, por el aspecto. Pero ahí estamos prejuzgando. Y eso pasa en la ley de la vida. Nosotros vemos un señor y me pasó ir a Cartagena a una conferencia el año pasado. Fue en Chancla, en Chocorto, a preguntar en Chor. Dijeron a ustedes. Y casi poco menos que era el mendigo. Y resulta que el otro día me vio la señora y no sabía qué hacer. Era como que, no, ¿vos sos el mismo? Sí. Y eso es porque juzgamos. Y prejuzgamos sin conocer. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer en seguridad. O sea, dejarnos de juzgar a los demás o prejuzgar. No, está sucio, ese no se cuida. Está limpito, ese trabaja. Trabaja bien, pero será medio vago. Porque si está tan limpio y no se ensucia. Y esos son juicios de nosotros. Y en prevención hacemos exactamente lo mismo. Miren, se lo voy a llevar al plano personal, para que lo entiendan. Me pasó, hará 15 días menos, que hay una gente uruguaya que vive acá y encontré a una persona uruguaya que vive en Lima. Y bueno, vení a casa, vamos a tomar unos mates. Charla va, charla viene, ¿qué te dedicas? ¿Estás casado? Sí, que mi esposa. Me dice, no, mi esposa trabaja mucho. Que mi esposa sí vive trabajando. Entonces, se fue. Vino solo esa vez. Y bueno, conversación con mi esposa, ¿no? La técnica, ¿qué te pareció? Ah, bien, me dice. Pero, ¿se ve que la esposa, no sé, no? Trabaja mucho. ¿Se ve que no le debe importar mucho el matrimonio? ¿Qué estoy haciendo? Y yo, yo, ¿eh? Entonces, a lo que voy es que todo nos pasa. Estaba prejuzgando. Resulta que la semana pasada, el partido de Perú, que lo vi acá, teníamos la tele de Perú, y la tele de Uruguay, porque, como les decía, no sacaron el repechaje. La conocí, vino a mi casa. Y resulta que nada que ver. Que era amorosa. Que era una persona súper tratable. Salimos a tomar unos tragos después. Y bueno, hasta luego, nos vemos. Y yo lo único que hice fue prejuzgar. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que tenemos que poner esa máquina en cero. Si nosotros prejuzgamos, muchas veces nos vamos a perder oportunidades. Si no escuchamos, también. Me puedo perder conocer una persona. Si yo prejuzgo, estoy poniendo una barrera. Entonces, el tema de los juicios, cuando juzgamos, y los prejuicios, son imposiciones. Y eso tenemos que empezar a cambiarlo nosotros. No tiene que venir otro. Como les digo, esto es nosotros. No es que dependemos de los demás. Eso lo puedo hacer. Puedo dejar de andar criticando y mirarme yo a ver cómo estoy. Que hoy justo estoy viendo esa foto que tenía ahí me delata. Entonces, si yo juzgo, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Cuando yo juzgo, ¿juzgo por qué? ¿Por qué juzgo? Si usted me tuviera que decir, es simpática la señora que está al lado de usted. Por lo que hacemos. Y por eso viene la frase de somos lo que hacemos, no lo que decimos. Hablamos bonito. Pero las cosas que hacemos son las que nos definen. O no. Usted es buena madre, buen padre, mal padre. No por los títulos. Si fue a Harvard, si tiene maestría, si es Serially Play, si es ludoprevención. No. Nos quieren por lo que hacemos. ¿Saben qué? Pregúntenle a su hijo, ¿por qué quiere a papá? Porque me lleva a jugar al parque. Porque hace esto conmigo. Entonces, somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Porque estos prejuicios, a veces si no, se alteran. Entonces, tenemos que empezar a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y mucho peor lo que dejamos de hacer. Eso es mucho peor. Eso es muy importante a la hora de eliminar o crear, que es lo que vamos a hablar ahora, hábitos. Esta es una, voy a hacer una confesión. Y quiero que me respondan cuántos de los que están acá han cruzado semáforo en rojo. Que levanten la mano.